Entramos en el segmento político de nuestro programa, vamos a abrir con esta temática. Para eso convocamos a un analista político, está con nosotros Hugo Aime. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo te va? Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, Hugo, ¿cómo evaluás vos y tu gente la gira de Milley por Estados Unidos? Bueno, hay que ver cuáles son los resultados finales, ¿no es cierto? Hemos visto que estuvo con Clinton, pero él es amigo de Trump, así que estará intentando tender relaciones con el Partido Demócrata, la reunión con el asesor... Sullivan. Sullivan, y bueno, y después las charlas que se están teniendo con el tema del Fondo Humanitario, ¿no? Hay que ver después todo eso en que, como termina en concreto, si hay ayudas concretas, apoyos concretos... Da la impresión de ser una persona pragmática, por adjetivarlo de alguna forma, al juntarse con los demócratas, luego de haber sido avalado por Trump y él mismo ser devoto del expresidente norteamericano. Bueno, si él pretende tener relaciones casi carnales con Estados Unidos y Israel, el gobierno actual es demócrata. Sí. No tiene más alternativas que hacer eso, digamos, ya lo que espera es que cada año que viene volvieran a Trump, o sea, que no veo que tuviera otra alternativa. ¿Eso indica claramente una ubicación geopolítica de la Argentina en sus relaciones exteriores de aquí en más? Bueno, desde el punto de vista político lo definimos así, ¿no? Como decir, su eje es Estados Unidos, Israel y lo que el tema de los partidos democráticos... No, de los gobiernos democráticos de Europa. Pero al mismo tiempo vimos que fuimos para atrás en las definiciones sobre Lula, fuimos para atrás... Claro. Fuimos para atrás en el tema China. Sí. Eso, digamos, me parece que, digamos, del candidato al presidente, digamos, hay un... La distancia del tema de Laglini, ¿no? Tal cual. Y necesitas de alguna forma ser realista. Sí. Entre lo que crees y lo que se puede hacer. Por eso dije pragmático para adjetivarlo, pero... Claro. Podrías pensar en esa frase de Groucho, tengo unos principios, pero si no te gusta, tengo otros. Bueno, también, porque a mí me parece que lo que se viene es... Él había prometido un ajuste sobre la casta política. Sí. Vamos a ver si lo que es un ajuste sobre la casta política o sobre los sectores medios de la población, ¿no? Porque en teoría le está definiendo que, digamos, el área de ambos de los sectores más pobres va a tener prioridad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el ajuste sobre el tiempo, sobre quién pega. No parece que vaya a pegar demasiado... Si hay un incremento talifario generalizado... Sí, pegan la clase... Es poco probable que eso solamente pegue abajo, va a pegar en los sectores medios rápidamente, ¿no? Y pegue abajo. Bueno, de hecho, los aumentos que están ocurriendo ahora en alimentos o los aumentos sucesivos que hubo en las naftas están pegando generalizadamente. Claro que todavía no empezó su presidencia. Claro, él puede decir que esto es culpa de masa. Sí. El tema es que pasa con lo que él define. También le va a ir a decir a masa, 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 tuve una culpa y todo. Sí. Sabemos que todo eso tiene patas cortas, ¿no? El A pero masa. Claro, bueno, pero todo eso tiene patas cortas porque el problema... Veamos, por eso hay que ver qué es lo que hace, finalmente. Por lo que estamos viendo ahora en el armado del gabinete, ¿crees que hay demasiada improvisación, que faltan perfiles? Me parece que lo que se dio cuenta es que no se puede tener un gabinete de gente improvisada. Tema uno. Y entonces está tratando de recurrir a los técnicos. Eso es lo que está armando la gran confusión. Uno no entiende cuánto tiene que ver Macri en todo esto, ¿no? Porque está tomando juego de cambiemos o de pro. Sí. Por un lado. Y por otro lado, me parece que él se dio cuenta que hay cosas que él pensaba que se podían hacer y no se pueden. Por ejemplo, polarizar. Y entonces eso le está haciendo cambiar de estrategia, o por lo menos de táctica, no sé si de estrategia, pero de táctica. Entonces dice, bueno, la prioridad son las LELIC, dice. Entonces busco a alguien que pueda desarmar el tema de las LELIC, y entonces le trae a Caputo, que fue funcionario de Mauricio. Ahí me parece que no están claros los límites para explicarle a la opinión pública que Mauricio no tiene nada que ver con todo esto. Y Caputo no se fue justamente por haber hecho las cosas demasiado bien, ¿no? Es decir, se fue bastante cuestionado, y ahora vuelve como si fuera el salvador financiero de la Argentina. Pero economía es mucho más que finanzas, y no se sabe quiénes van a acompañar a Caputo en ese área, más allá de lo financiero, ¿no? Sí, hay toda una discusión, además, la estamos viendo a los economistas, inclusive Rodríguez que se fue, o Campos se fue, pero Rodríguez que dice, escuchame, el problema no son las LELIC. Acá no hay un problema con las LELIC, hay otro problema en la economía. Entonces está la discusión, si son las LELIC o es la impresión del dinero, ¿no? Justamente todo esto nos está mareando como ciudadanos. En realidad no sabemos qué es lo que nos espera, porque tanto puede ser una cosa como la otra. Bueno, si uno escucha atentamente a los economistas, lo único que hay que esperar es un gran ajuste. Lo que no sabemos, como mi ley dice, bueno, el único ministerio que no va a tener restricción presupuestaria es el recurso humano, digamos. Sí, capital humano. El de capital humano. Entonces, bueno, pero de algún lado va a salir la plata, no se va a gastar más, se lo sacaría a otros sectores. Entonces, por eso, si lo que dijimos antes, se aumentan las tarifas, aumentan los servicios públicos, se devalúa el dólar. Bueno, eso, lo que vamos a esperar es un proceso inflacionario alto y un ajuste económico fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno dice escuchando lo que aparentemente entienden del tema. Hay que ver, digamos, qué trae la ley ómnibus que va a presentar el Congreso. Ajá. ¿Y esa ley ómnibus garantiza la gobernabilidad? Porque terminó la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio y una de las conclusiones fue no vamos a co-gobernar. Sí, y todo eso está confuso, ¿no? Porque hay declaraciones del gobernador de Chubut que dice, no, no gobernamos, pero tenemos funcionarios que son nuestros, pero que no son nuestros, pero que no es institucional. Es así que los personales los apoyamos. Entonces, eso, digamos, me parece que hay un sector de Cambio o de Pro que debería ponerse de acuerdo, ¿no? Porque si uno, una cosa es que sea título personal y yo no tengo nada que ver, y otra cosa es que sea título personal y yo lo apoyo, entonces ya no queda claro cuál es la definición política, ¿no? ¿Vos creés que Macri cooptó a la libertad avanza? Me parece que está ahí un tironeo ahí, ¿no? Fuerte. Sí, sí, que están ocupando demasiados puestos con gente propia, pero de hecho Milley no tiene gente para ocuparlos. Tampoco, bueno, pero también apareció Schiaretti en el medio, ¿no? Sí. Y también vamos a algunas cajas y algunos lugares importantes. Sí, sí, el lancés. Yo creo que, digamos, yo creo que Milley se resiste a que haya una percepción de que maneje Macri, y yo creo que Macri tiene la ilusión de en algún momento, no sé si en esta etapa, ser, digamos, el que le garantiza la gubernabilidad a Milley. Vamos a estar en ese tironeo, ¿no? Lo que estamos viendo en relación a quién va a ser el presidente de la Cámara de Discusados. Y qué pensás que va a pasar en el Congreso, con la oposición y también en la calle, porque, bueno, ayer fue muy fuerte la salida de Bellivoni, que, bueno, puede mover una buena cantidad de gente para manifestarse, para hacer piquetes. Eso lo hubiera hecho, también se hubiera ganado masa. Quiero decir, me parece que lo que tendría que, uno se preocuparía si moviliza la CGT, si se movilizan los estudiantes, si se movilizan los sectores medios. Lo otro, lo de un sector de los movimientos sociales, es parte ya del porcrol, me parece a mí. No, 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 no es lo que va a cambiar. ¿Y la cámpora y el kirchnerismo? No lo veo. ¿Van a poner en riesgo la situación o se van a guardar en cuarteles de invierno luego de la paliza electoral? Si yo veo lo que está planteando Cristina, que es, démosle en el Senado el manejo... Nosotros perdimos, pero... Eso plantea Cristina, porque los gobernadores están diciendo, no, no, yo quiero tener la línea de sucesos, María, pero Cristina está diciendo no. Bueno, entonces, si yo escucho lo de Cristina, yo creo que la cámpora y el peronismo en general, salvo que venga un ajuste brutal sobre las provincias y los gobernadores no tengan para pagar los sueldos, yo creo que va a ser sentarse y mirar. Bien, bueno. Y darle un tiempo. A mí me parece que hay una política de asustar esta idea, que ya nos amenazan y no nos dejan gobernar. Claro, los corren por izquierdas, sí. Sí, fue una fantasía de un sector que nos dejan, digamos, ya, perdón, faltamos en manifestaciones que tuvo el gobierno de Alberto, de los sectores, digamos, de planes sociales. Muchísimas. Las discusiones eran si quién lo reprimía, si no lo reprime, pero en movilizaciones, no es que la va a tener Mila y ya la tuvo, la tuvo Macri, la tuvo Alberto, digamos que no tiene. Sí, bueno, pero recordemos que no fue lo mismo, ¿no? El tema de maestros con Macri, fue distinto, me parece, pero de todas formas... Yo personalmente, yo vi, cuando Massa sale y dice, los maestros tienen que estar en la escuela, está diciendo lo que hacía el sindicato de maestros, yo no estoy de acuerdo. Pero Massa, ¿qué predicamento tiene ahora ya? No, no, lo que yo estoy diciendo es que el peronismo como tal, eso fue kirchnerismo, el peronismo como tal, siempre estuvo en desacuerdo con esas actitudes. O sea, a mí me parece que no hay que armar una confusión. Yo los otros días tenía unos amigos que me decían, no, porque Cristina, porque yo no gobierno, digo yo. Empiezan a gobernar y vean qué pasa, porque es fácil echarle la culpa al otro. Quiero decir, Alberto se pasó echándole la fe, Macri a Cristina, Alberto a Macri, bueno, está bien, yo digo, que venga un presidente y resuelva. Que no eche culpa, sí. Claro, porque eso significa armar una política de alianza suficiente que dé un colchón para que se aprueben las leyes y las leyes sean razonables. Porque si yo lo que planteé es que el ajuste lo paga la política y después el ajuste lo va a pagar los sectores medios y la clase media-baja, y bueno, vamos a encontrarnos con unas cosas que no tienen nada que ver con lo que se prometió en campaña. Por eso yo creo que hay que esperar al 10 o al 11 para tener claridad sobre esta situación, porque objetivamente hay un cambio de discurso. Muchas gracias Hugo Aime por haber estado con nosotros. Un placer siempre hablar contigo. Hasta la próxima. Adiós.